Tiene la palabra Rodríguez Torres, Ministro de Interior, Justicia y Paz. Muchas gracias, mi Comandante Jefe. Buenas tardes a todos. Va a ser bastante breve, pero yo creo que es muy importante, mi Comandante Jefe, que un primer paso que se deben dar en estas mesas es hacer una interpretación objetiva y exacta del fenómeno que estamos nosotros enfrentando. Porque hay una tendencia que trata de reducir el problema a una protesta estudiantil. Entonces tenemos que hacer con informes, con fotografías, con exposiciones claras para comprender realmente el fenómeno que enfrentamos, especialmente en San Cristóbal. Y yo invito a Henry Falcón, que lo conozco, lo hemos tratado, lo hemos conversado, que él reduce el tema al tema estudiantil. Yo le invito a San Cristóbal y que camine conmigo en las noches, a las dos de la mañana, a tratar de despejar una avenida donde hay una barricada de concreto con cabillas enterradas en el piso y que cuando uno se baja le caen a tiros. El problema no es una protesta estudiantil, ni es que los vecinos se sumaron a la protesta. Entonces hay que ver, especialmente en San Cristóbal, la justa dimensión del problema que estamos enfrentando. Porque lo único que ha contenido que nosotros reaccionemos contra esos grupos armados, que yo los vi, yo andaba con el general en jefe en una tanqueta de la Guardia Nacional y tenemos la tanqueta llena de balas. Cuando fuimos a limpiar las barricadas, lo único que ha contenido que nosotros no utilicemos unidades especiales para ingresar en esas urbanizaciones y reducir esos grupos armados que ayer secuestraron un teniente, es nuestra conciencia humanista profunda y la convicción que tenemos de que este problema debe resolverse por la vía del diálogo para alcanzar una paz estructural. Ayer un teniente, en una esquina de San Cristóbal, lo secuestraron, se lo llevaron a la urbanización cercana, lo desnudaron, lo golpearon y estaba una mujer vestida completamente negro con una mini-UCI y siete hombres con pistola para repeler desde la barricada. Ahí está el testigo, el teniente echando el cuento. Y él lo que andaba era buscando comida para llevarle leche al hijo a su casa porque él estaba destacado en Caracas y estaba de permiso por allá. A esos extremos se ha llegado allá y eso indudablemente no es los estudiantes lo que lo están haciendo ni es la sociedad normal que vive en esa urbanización. Esas son organizaciones que están preparadas desde hace mucho tiempo para conducir ese tipo de operaciones. Entonces, yo te invito, podemos ir, porque creo que la comisión de diálogo que hay que instalar en San Cristóbal tiene que ser de altísimo nivel porque el problema de San Cristóbal no es igual al de Caracas ni al de Barquisimeto, ni a lo que pasa en Valencia. Allá hay ciertamente grupos subversivos con fines más allá de la protesta por el desabastecimiento o por cualquier otra razón. Simplemente esa era la reflexión. No es un problema que se puede reducir de manera tan sencilla y creo que es muy importante que la comisión de la verdad se active a la brevedad para que se vaya hasta el hueso en las investigaciones y todo el que tenga alguna responsabilidad asuma la justicia que le corresponda porque la justicia indudablemente es el camino para la paz y que respetemos, eso tiene que ser también algo que se concierte en estas mesas, las decisiones de las investigaciones del Ministerio Público y de la Comisión de la Verdad. Eso es lo que yo quería decir y reiterar el llamado a que podemos tener mil problemas para molestarnos pero jamás habrá uno que justifique matarnos. Muchas gracias, Presidente.